Perdí tus huellas Al fondo del mar Vi mis ojeras sin poder soñar Las alas rotas queriendo volar Solo quedó de lágrimas la sal Perdí tus huellas Al fondo del mar Vi mis ojeras sin poder soñar Las alas rotas queriendo volar Solo quedó de lágrimas la sal Piérdeme, piérdeme, piérdete You this with love and I, where it be Piérdete, piérdete, piérdeme That story was, y se fue Sabes que valgo más de lo que tengo Herido y recio, guerrero marengo Mis días convertidos en domingos Quiero tus sombras, concédeme un time, bebé Aquella noche más valiosa que algunos años de mi vida Las pequeñas se matan los grandes amores que enseguida Emociones rotas y el alma con bebida y humo cocida Por ser inestable convertí a la pasión en una forajida ¿Pero a qué jugamos? Si estamos bien en un momento peleamos Dime a qué jugamos cuando estamos lejos decimos no necesitamos No sé si es costumbre o tal vez los errores pagamos No sé si somos tal para cual o si tal vez casi nos amamos Negrano bajo, lunas bajo, soles ¿Cómo pretendes que me ríe mis males? En mi alma guardo mil puñales Ni hablar de mi cuerpo, cargo pecados capitales Perdí tus huellas al fondo del mar Vi mis ojeras sin poder soñar Las alas rotas queriendo volar Solo quedo de lágrimas la sal Piérdeme, piérdeme, piérdete You this with love beyond, baby Piérdete, piérdete, piérdeme Touch 41 y así se fue Piérdete, piérdeme Piérdeme, piérdete Piérdeme, piérdeme Piérdeme, piérdeme Piérdeme, piérdeme Piérdeme, piérdeme Piérdeme, piérdeme Piérdeme, piérdeme 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 Gracias por ver el video.